MISIL CONTRACARRO SPY Voy a disparar un misil contra carro SPY de cuarta generación que permite disparar sobre el objetivo no visto y del puesto de tiro. El Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio en Zaragoza ha sido el escenario del ejercicio Armored Break, el más importante del año de la Brigada Acorazada Guadarrama XII. El objetivo es adiestrar a las unidades de infantería mecanizada y acorazada apoyadas por las unidades de artillería y de ingenieros, desarrollando apoyo de juegos, operaciones retornadoras, diversos contraataques y acciones defensivas. En Zaragoza, donde hemos traído un total de 160 cadenas desde artillería de campaña autopropulsada, carros de combate leopardos, vehículos de combate de infantería pizarros y transportes orugas acorazados. Y también hemos traído aquí 160 vehículos rueda. Se trata de certificar a la Brigada Acorazada Guadarrama XII como brigada de muy alta disponibilidad del Ejército de Tierra para el segundo semestre de 2014, de acuerdo con los planes operativos del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.